hola a todos aquí estamos en un nuevo vídeo para este olvidadísimo canal y pues vamos a jugar este juego que es de motos no me debe tocar nada la cabeza porque si no la moto explota esto es probablemente el nivel más fácil y gane una estrella de nuevo no puede ser quiero ganar por lo menos dos no no vas a volver a perder vamos a ver qué sigue no me patrocinan para que no digan ay ya iván está patrocinando jejeje aaaah qué sopa es esto ayuda no entiendo pensé que no iba a valer queso vale creo que estos tablones no te rompen todo el coquete no necesito ganar por lo menos dos 30 segundos voy a intentarlo hacer en 30 segundos vale y queso vale otra otra no me gusta el queso no sé dónde saqué esa frase cuál es el objetivo no 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 ah ok vale ya entendí no se puede hacer más rápido bueno nuevo nivel qué se supone que hay que hacer aquí a ver creo que A ver Ahora sí, a toda velocidad Uy Ay, queso Ay, queso, llevamos Ay, queso, llegamos, más bien Uy, tres estrellas Eso se vio sabroso Berrú Ah Hola No, es que no patrocino Yo no patrocino A ver Uf Vamos Uy, no Ay, creo que hasta no la saco con estrella Y no quiero repetir Necesito frenar Creo que frenar Eh, sí, con la de abajo ¿Qué? Ey, no se vale Vamos Pues Vale Eh Nada Vamos No te despansurres Ahí va Bueno Chao